ojalá sea digamos el país más próspero del mundo y el mejor yo lo único que no creo que eso sea posible porque Selenky ha logrado en, no sé su trayectoria en la presidencia entregar Ucrania a los más oscuros intereses y a las más controversiales políticas que han llevado a una guerra precisamente porque este señor que hoy está diciendo que está bien, que no van a hacer de la OTAN hasta hace 15 días atrás por meter a Ucrania en el lío de la OTAN, de la guerra para imponer la OTAN en Ucrania entonces, ¿qué le puedo decir? este era un actor cómico de televisión, muy díscolo que resultó en medio de esa crisis enorme se lo puso allí un magnate de la televisión, un tipo de nombre complicado allí que es el zar de la televisión este ucraniano y lo escogió a él como líder y todas esas imágenes usted sabe cómo son no han hecho de Maduro un prócer también este los amigos no han hecho de Biden un placer entre no sé qué cosas y ya usted ve usted misma puede juzgar la personalidad de Biden yo, bueno no voy a hablar mal de mi amigo Kislinger amigo, bueno fuimos qué sé yo conocidos cercanos y tal me entrevistó un par de veces en su programa yo no le arriendo la ganancia a juicios como del amigo Kislinger si él forma parte ahora de este foro de idiotizados entiende por la propaganda de la de los media yo quiero decirle solamente que quien se haya asomado a esa a ese gran consenso mediático que habría que buscar quien financia esas televisiones yo no digo que a Kislinger lo financie nadie pero mire el poder la Open Society la organización de Zoro las ONG partidarias de toda esta Rochella a favor de 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 Selecki ojo que Selecki puede estar manejando una cuestión legítima que es el el ¿cómo se llama? el el deseo de los ucranianos de ser una nación independiente ojo eso tiene un gran un gran ¿cómo se llama? espacio en la conciencia de una nación no es suficiente para poner en pie de guerra toda una república papeyá contra Rusia no tiene esa fuerza porque lo único que se mueve en en Ucrania son las fuerzas del batallón Azov de de ¿cómo se llama? de nazis y de de nacionalistas enfermizos de esta fuerza pues que tiene la esvástica nazi como como su símbolo ¿no? y que tiene el financiamiento de todos de estos oligarcas súper corruptos que han que han manejado este a Ucrania en estos años y que fueron los que montaron el golpe de Estado que acabó con el anterior esquema de de paz relativa con con Rusia y que había incluso un presidente que está más bien amigo de Rusia y llevó eso hasta este esquema donde Selenki pueden decir lo que sea es un símbolo de de lo que no quieren ser bueno muy bien pero al ser símbolo de lo que no quieren ser los ucranianos es símbolo de lo que de lo que quieren imponer los enemigos de Rusia para este para para la propia Ucrania yo no voy a a descargar este hombre con toda su falencia su falla y su deficiencia porque ande usted a saber si toca pactar una paz con este señor y entonces es parte del nuevo esquema político geopolítico de Ucrania y bueno allá los que tengan que entenderse con el señor Selenki yo que no tengo velas en ese entierro puedo permitirme tener serias dudas sobre la calidad de liderazgo del señor Selenki el señor y el señor Gracias.